I'm a Freaky Tona. Yo soy el mejor. ¿Dónde está la sexy soltera? ¿Dónde están las sexysolteras? Abusada, abusada Yo quiero la combi completa ¿Qué? Tu quieres la combi completa Yo, yo quiero la combi completa Tu quieres la combi completa Yo quiero la combi completa Dale mami que no fuimos, que no fuimos pa' hasta lao pa' hasta lao pa' Yo quiero la combi completa, eh, ah, 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 tú quieres la combi completa, eh, ah, ah, ah. Tengo puta nueva todos los fines de semana. ¿Quién la ha visto? Yo te vea. Eso no es casualidad. Te deseo, tú me deseas. Mami, matemos la curiosidad. La noche está buena pa' hacer maldades. Dale al frente que tú eres la que sabe. Que bien semen ellos se han envuelto pales. Mami, yo estoy dando lo que quería. Y suena el dembow. Dale manos en la pared. Duro que tú sabes cómo es. Y suena el dembow. Dale manos en la pared. Duro que tú sabes cómo es. O te aprieta. What's up? 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 Mi casa, mi joven. Si me danita, no te eches pa' trago. Y dejen que te depure. Mi casa, mi amigo. Se lo pongo, te la llevo a loco. La concordando, por ti no se respondo. No estoy pa' juego, ya te voy, canto. No pongo a mierda, no se nos falla La arena de la misma batalla Siempre me metí la jamás si nunca falla Se lo juega la arena, ella brilla en la playa Pa' que el chumbo se olvide Y yo soy chumbo y yo vaya